En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que resiste a los soberbios y ensalza a los humildes y sencillos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Venimos a Jesús, siempre, pero especialmente cuando nos sentimos cansados y agobiados. Venimos a compartir y a descansar sobre el pecho de Jesús, a depositar los pies de su cruz, el peso de nuestras fatigas, de nuestras frustraciones y dolores, de todas las experiencias que nos pillan de fracaso y de desazón. Y sabemos que al contacto de Jesús nos sentimos aliviados, nos sentimos renovados, porque se cumple esta palabra cuando aprendemos a descansar en Jesús. Tenemos que aprender del Maestro a ser cada día más pacientes y humildes de corazón. Esa será la fuerza de los testigos del Evangelio en el hoy de la historia. Quisiéramos renovar esa convicción profunda, mirando a este modelo de santidad tan simple y sencillo, que supo apoyar plenamente todos los proyectos de la restauración de la Iglesia de su tiempo sobre los hombros de Cristo el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.